La Cucaracha La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que a tomar Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua A pasar la temporada Una Cucaracha pinta Le dice a una colorada Vámonos para Chihuahua La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que a tomar La Cucaracha La Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Marihuana que a tomar Marihuana que a tomar